La música no solo transmite o potencializa nuestras emociones, también sirve como apoyo y fomento del respeto y libertad. El Coro Gay de Tijuana busca a través del canto romper con estigmas sociales sobre la comunidad LGBT. Visibilizarla de una manera diferente, porque existen muchos tabús, muchos paradigmas en contra, que giran en torno incluso a la comunidad o a la palabra gay tan solo. No todos somos pluma y lentejuela. Dentro de la comunidad sabemos también médicos, maestros, profesionistas, ingenieros, abogados. Edgar Geno, director del Coro y violista de profesión, compartió para todos los interesados que en este espacio la experiencia no es necesaria. No pedimos que los integrantes tengan una preparación previa, tanto en canto como en cuestión musical, porque nuestra finalidad no es hacer músicos. Nuestra finalidad es sensibilizar por medio de la música y ser un poco más humanos por medio de esto. Ellos reciben clase de técnica vocal, reciben clase de expresión corporal también. Tratamos de sumergirlos un poco más en toda la cuestión artística, para que puedan hacerse de armas, para poder interpretar lo que al final de cuentas traen adentro. Este proyecto no solo busca desarrollar las habilidades artísticas de sus integrantes, sino que también se suma a trabajos comunitarios, poniendo el ejemplo y demostrando a la sociedad que la comunidad LGBT va más allá de lo que se puede ver en una marcha. Tenemos un programa que se llama Amigos del Coro Gay de Tijuana, donde buscamos hacer colaboración con varias asociaciones civiles que trabajan con grupos en situación vulnerable y hacemos eventos a beneficio de estas asociaciones. Con edición de Julio Vázquez, Ángel Maya.